Y han vuelto a la costumbre de estar los trapitos en la calle. Se los puede ver. Es verdad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había logrado bajar muchísimo la cantidad de trapitos que había en las calles. Es verdad también que durante la pandemia habían desaparecido, pero ahora de a poco algunos se encuentran. Se ponen un precio. En general te dicen, no sé, 300, 500 pesos. Si no les das, se enojan. La verdad le doy 100 mangos. Igual yo gano bien, qué sé yo, todo bien. Si las personas están de acuerdo en darme la ayuda, ¿cuál es el problema? ¿Y si no te la da? ¿A qué se tiene que meter la justicia? Yo sé que después es un riesgo porque me pincha la goma, pero no, 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 no transo más. Recién había uno y me fui porque me dio miedo. No, 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 no. No, 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 no. Hola muchachos. ¿Todo bien? Estamos muy bien. Estamos haciendo un informe sobre la noche de Buenos Aires, Palermo, cuida coches. ¿Te puedo joder dos minutos? ¿Qué querías preguntar? ¿Cómo es la onda? Contame eso, ¿cómo es la onda? La gente acá en Palermo, ¿hay más movimiento que antes? La verdad que ahora sí. ¿Vos dónde vivís? Yo ahora estoy en Bursaco, provincia. ¿Y venís a laburar acá? Sí, sí, soy cuida coche. Que no se puede hacer, pero bueno, por ahora estoy con esto. ¿Tenés problemas con la policía? Sí, sí, bastante. Tengo contravenciones cada dos por tres. ¿La gente te deja, Gaguita? Sabés que hay de todo, pero hay, hay, gente muy buena, sí. Sí, se copan, bastante. Vení, vení, porque hay justito gente que se está yendo con el auto. Estamos acá en el medio de Palermo. ¿Ustedes tuvieron que pagar a un trapito para estacionar? Sí, en realidad él estaba acá, nos guió para que podamos estacionar, entonces nosotros le dimos. ¿Cuánto le tuvieron que dar? 100 pesos. 100 pesos. Pero ahora te vas y no está. Ahora, exacto, eso pensé cuando venía caminando, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo estuviste vos acá estacionado? Y nosotros alrededor de una hora y media aproximadamente. Una hora y media, te cobró y ya está, no está. Y ya no está, no nos cuidamos el auto. Chica, ustedes están estacionando aquí. ¿Le piden plata a los trapitos? Sí, siempre. Ahora no nos pidieron de casualidad porque estaba con balizas, pero si no, siempre. Y a ver, ¿es un monto fijo? ¿Es a voluntad? ¿Cómo lo manejan? Te ponen un precio, en general te dicen, no sé, 300, 500 pesos. Y si no, si no les das, se ponen, se enojan. ¿Y qué hace vos? ¿Se lo das? Ah, no, la mayoría de las veces no, o sea, le doy lo que a mí me parece. No es que no le doy nada, pero depende de la situación. ¿Y te quedás conmigo después cuando va y volvés que te pase algo al auto? Sí, si lo doy menos, sí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos acá? Sí. Yo soy un pibe del barrio de toda la vida. Estamos acá, siempre en Plaza Armenia. ¿Cuidas autos? No, yo no cuido autos. Pero tengo amigos que cuidan autos, como el enano, así que... ¿Acá por la zona? Ah, no pasa nada. Por suerte, el enano se maneja a veces... ¿Quién es el enano? Mi amigo que está acá. Así que bueno, él les puede contar. A ver, vení. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vos cuidas coche? ¿Acá sos trapito? Sí, cuido coche, me defiendo como puedo, porque estuve mucho tiempo en situación calle. Pido una ayuda a voluntad, lavamos autos. La poli de acá le ganamos por cansancio, porque en realidad te dicen que no lo podemos hacer, pero como no hacemos nada malo, si la persona está de acuerdo en darme la ayuda, ¿cuál es el problema? ¿Y si no te la da? ¿Qué se tiene que meter a la justicia? ¿Y si no te la da? No vaya tranquila, se lo cuido gratis el auto. No hay ningún problema. Siempre hay alguien que te da algo. ¿Qué horario haces? Yo suelo estar acá desde la una de la tarde hasta las doce de la noche. Todos los días. Para ganarme mi manguito para la pieza, mi manguito para la comida. ¿Y cuánto te llevas por día? Y es relativo. ¿Comedio? En promedio, como mucho, tres mil pesos. ¿Cuántas cuadras tenés vos? Estas dos, hace doce años. Gracias, hermano. ¿Hay mucho trapito? Hay trapitos. Cuando vos querés estacionar en un lugar que vos estacionás siempre, en cualquier momento, ¿qué haces? Yo le doy, le doy. La verdad, le doy cien mangos. Sí, igual yo gano bien, qué sé yo, todo bien. Le tiro cien mangos al chabón, yo dono guita. ¿Eso no te molesta? No, cero. Pobre tipo también es su planeta y se está cagando de hambre, no sé, le está pasando mal. ¿Viste muchos trapitos? Y hay algunos cuantos. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar si ahora tenés un lugar y un trapito viene y se te acerca? No, nada, nada, no, 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 es a puro combate. Yo sé que después es un riesgo porque me pinchan la goma, pero no, 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 no transo más eso. ¿Y después cuándo venís? Y ese es el riesgo. Pero también el riesgo está en darle guita porque si no esto es como una enfermedad, nadie la corta. Ni la cana, ni la ciudad de Buenos Aires, y prefiero empezar yo por la cana. Estaba la chica, ¿eh? Tengo que ser rápido antes que te venga a pedir un trapito. Y sí, es verdad, pero en general me vienen a pedir, hoy está bastante tranquilo, por suerte, pero recién había uno y me fui porque me dio miedo. No sé si te van a hacer algo, pero capaz como el cruce, como la... ¿El tema de la discusión? Claro, la discusión, o que capaz te pidan demasiado. ¿Te piden demasiado? A veces sí. ¿Y a veces? ¿Le dan lo que a vos te parece? Pero igual la situación no me gusta, prefiero estacionar sin gente. Hola muchachos. ¿Todo bien? ¿Estoy haciendo en la noche de Buenos Aires todo? Sí, no, pero no, más tarde, más tarde. ¿No? No, 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 disculpe. ¿Puedo preguntar nada más? Si vengo más tarde, ¿podemos hablar? Sí, sí, más tarde, sí, puede ser. ¿Mucha gente ahora ahí? Más o menos, sí, hay gente. ¿Sí? ¿Muchos turistas? ¿Cómo es la mano? No, ni idea, me traeré todo el rato al lado, sí. ¿Cómo es el rato al lado? ¿Más al lado? Dale. No, dale, ha rentado. ¿Eh? Dejános, rentado. Vamos, reúno. Ah, la rentado. Bueno, bueno. Sí, traigo. Vale, nada más. Chao, traigo. Allá atrás, en esta calle, que es prácticamente una cortada, es donde paran estos trapitos que nosotros quisimos hablar y lógicamente no accedieron, pero son los que generalmente se manejan aquí como trapitos, como cuidando los autos en la zona de Palermo. Esto que estamos viendo también es una nueva modalidad, autos en doble fila con las balizas y adentro no hay nadie. ¿Qué hace la gente? Deja el auto en doble fila porque no hay lugar, porque no quieren pagarle al trapito y se van a algún bar cercano y dejan el auto acá. No es el único caso. Mirá, vení. Este es uno. Vamos a hacer algunos metros y nos vamos a encontrar con dos más, por ejemplo, en 30 metros. Mirá, cruzamos la calle y nos encontramos en la esquina, mal estacionado. Igualmente, pisando la senda peatonal, otro en la misma situación. Auto con baliza, sin nadie adentro. Hacemos, seguimos caminando por esta que es Serrano, pleno corazón de Palermo y nos vamos a encontrar con otro automóvil en la misma situación. Doble fila, nadie adentro y las balizas. Trapito, trapito, la vida pasaba, trapito a tu lado y no lo sentías. Trapito. Depende la situación de los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires. Depende de la pobreza, depende de las costumbres de que los acepten o no la gente. Depende del control de la policía, de qué depende. Se lo vamos a preguntar a Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo está la cuestión de los trapitos hoy? Porque tiene como su suelta y su baja. En algún momento habían casi desaparecido, pandemia y ahora están volviendo. ¿Qué pasó? Bueno, es una... Primero y principal, nadie tiene que pagar por estacionar en la Ciudad de Buenos Aires y nadie tiene que cuidar los coches. Para eso estamos nosotros desde el Ministerio de Seguridad, para cuidar. De hecho, hemos disminuido el robo de vehículos en casi un 90% de que asumimos. Tienen que llamar al 911. Nosotros modificamos la ley para poder detenerlos y ponernos a disposición de la justicia. Después empiezan las diferentes variables que vos estás marcando. Hoy nosotros tenemos que concentrar... Recién vengo de ver un operativo que se está dando en un recital en el Luna Park, en la zona de River, porque cada vez son más. Esto marca la cuestión socioeconómica que recién... O sea, es la presión de la pobreza. Totalmente. Y van cambiando también sus modalidades. Ya mucha gente no es gente que era habitué de ser trapito. Ahora vienen de la provincia de Buenos Aires a lo que antes era cartonear y volvieron a su casa. Vienen los lunes, se quedan hasta un miércoles, se generan ranchadas. Vienen ranchada la pesca, digamos. En esa situación, cuando están ahí, van intentando... Algunos piden y otros amedrentan. Por eso digo, es importante que llamen al 911. Pero es que siempre hay un paso. El tipo por ahí pide. Y si ve que no le funciona pedir, te aprieta. Es que mucho también tiene que ver con la situación que está. Hay muchos que están alcoholizados, que están drogados. Entonces, en función de eso hay que ver también cómo actúa. Pero el vecino de la ciudad, el que viene a la ciudad de Buenos Aires, no tiene por qué aceptar o tolerar esto. Tiene que llamar al 911 y la policía se va a acercar. Estamos trabajando con el fiscal general. Ahora, hay una realidad de una crisis socioeconómica que hace que esta actividad, la de los manteros, se ha multiplicado. Nosotros cuando liberamos en una política de orden público muy firme, desde el gobierno recuperamos el espacio público. Bueno, hoy se triplicó esa situación. Estamos trabajando, poniendo mucho personal para contener esta situación. Por supuesto, entendiendo, esto no es criminalizar la pobreza, pero tampoco alguien puede estar sometido a... Ahora, a ver, vos dijiste lo de los manteros. Cuando vos, viste, vas por 11 y pronto, hay un día que no están. Y hay otro día que tenés toda la calle, una calle copada. ¿Qué depende? La policía de la comisaría lo tiene que saber y sin embargo estuvieron vendiendo todo el día. ¿Qué pasa ahí? Mirá, todo lo que... Porque el comerciante enfrente putea, le toman la vereda... Por eso, los diferentes cuadrantes de Pueyrredón, de Corrientes, de Avellaneda, la avenida Avellaneda, están todos liberados. ¿Qué pasa? Se empiezan a meter en las zonas internas. Entonces, ahí hacemos operativos con infantería, porque ya tenemos que ir con infantería. Porque también el grado de violencia... Ah, por la violencia. El grado de violencia, cuando van los inspectores de espacio público, el grado de violencia que ejercen... O sea, los inspectores de espacio público, no es que le van a decir, circule, tienen que ir con la policía porque es a las piñas. Tenemos que ir directamente con infantería. Algunos porque son mafias que estamos investigando y hemos allanado y hemos desbaratado. ¿Por qué es eso de que dicen que hay punteros vendiendo los lugares a los martes? No tengas dudas. Siempre se instrumenta... Por eso, cuando la gente dice, ¿por qué hacen estos operativos? ¿No está seguro que eso no reporta un policía, un jefe de calle? Mire, lamentablemente, hemos tenido casos de corrupción, y usted lo sabe y lo ha cubierto muchas veces. Nosotros mismos nos hemos encargado del control civil de la Oficina de Transparencia. El asunto no son los casos de... De detenerlos. Si no, que no sea sistémico. Esto no es sistemático, esto no hay una estructura. Eso sí lo puedo garantizar en la policía de la ciudad. Si hay alguno que comete algo, un delito, o hace una acción que no tiene que haber, también le pido que lo denuncien. Ahora, esto no tiene que ver con un arreglo. Esto tiene que ver con la crisis socioeconómica que estamos viviendo. Y hay mucha gente que está instrumentalizada en su voluntad, como la de los planes, como la de los manteros, como diferentes situaciones que están instrumentalizadas desde su necesidad en la voluntad. A ver, cuando se ve esta cuestión, la presión social ya la sabemos. La situación social es una cosa explosiva, para los trapitos, para los manteros. Ahora bien, el comerciante dice, pero ¿cómo? ¿No los ven? ¿Cuánto toma liberar una calle, por ejemplo? Una de estas. Cuando vos ves esto así. Esto no sé de cuándo es esta imagen, pero nosotros habíamos liberado toda la zona. Después empezó a jugar cada vez que va la policía a estos lugares. Que le van a dar la manta y se van corriendo. Esto pasa en cualquier capital del mundo. Vamos a Madrid y es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí no son tantos. El problema que nosotros hoy tenemos es, con las movilizaciones sociales, con la demanda obviamente en seguridad, con la situación del espacio público. Yo estoy haciendo un Boca River todos los días. El recargo que estamos haciendo sobre el personal de la policía de la ciudad. Es tremendo. Boca River que decís por la cantidad de gente que tenés que utilizar. 1.500 personas son un Boca River. 1.500 policías. Tenemos 2.000 hombres y mujeres muchas veces en la policía. Porque acá se lleva la foto la 9 de julio. El viernes quisieron cortar Delepiane, 3 veces, no pudieron. Quisieron cortar General Paz, 2 veces, no pudieron. Hay muchísimos cortes que los evitamos. Por supuesto llega un momento que cuando se realiza el corte o desborda, entonces vamos corriendo el fin de semana. Pero eso, por ejemplo, hay veces que son 20 tipos que te cortaron una autopista. El inicio del fin de semana largo. Ya me decía, cortaron, creo que eran 50 personas o 70 personas, para llegar con un reclamo de Latam, no me acuerdo qué era, para llegar a Aeroparque. Teníamos la fuerza de infantería evitando que quieran cerrar para que la gente entrara a Bukebus. Había la gente del sindicato del Somos, estaba evitando que los autos entren al Bukebus. Terminamos esa situación, fuimos para liberar. Digo, estamos constantemente corriendo, por eso es necesario. 1.500 policías por día dedicados a eso. Pero sí. 2.000. ¿Cuánto? Sí, sí. Sí. ¿A evitar los cortes de calle? Pero ¿cómo a todo lo que es el espacio público? Dame una cifra promedio. ¿Cuántos? A todo lo que es el espacio público, Rolo. ¿Cómo te pensás que nosotros hacemos para evitar, General Paz, Dele Piane, ordenar 9 de julio lo máximo posible hasta que nos desborda por la cantidad de gente, mantener lo que decías vos antes, pues Redón y Corniente está liberado, los cuadrantes de Mantero, lo que es Avellaneda, trabajamos en Constitución, porque si no esto se desborda de tal manera que perdemos el control. Nosotros no vamos a perder el control ni vamos a ceder al espacio público y al orden público. Hoy la problemática que tenemos es que esto se acentuó por la crisis que hay. Por eso pedimos que el Estado Nacional dé la respuesta a esta necesidad que tiene la gente. Cada vez es más la gente que viene de la provincia de Buenos Aires. A comedores, a paradores, diferentes situaciones y no se puede sostener de esta manera. Pero a veces hay protestas como rituales, que siempre cortan callado y corriente a la mañana. Callados y corriente hace muchísimo que no se corta. Intentan cortarlo porque está el SECLO, que es del Ministerio de Trabajo, donde se hacen las conciliaciones. Y siempre hay un sindicato que pretende cortarlas. Hoy, básicamente, la problemática la tenemos nosotros en el tema del corte, en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí es donde va la demanda. ¿Y ahí de qué depende? ¿De la cantidad de gente que sea? ¿De qué depende? Y por supuesto, por supuesto. Cuando vienen 50.000 personas, cuando vienen 30.000... Bueno, pero esta vez, este día, nosotros teníamos, por ejemplo, liberado 25 de mayo. Esta situación se dio por diferentes complejidades. Acá tenían que dar una respuesta, tenían que dar reuniones del Ministerio de Desarrollo Social. Fue una situación compleja. Nosotros no aceptamos a Campes. Hace muchísimos años que vos no veías a Campes en la Ciudad de Buenos Aires. Quisieron cortar la autopista 25 de mayo y los bajamos. Digo, ahora, una vez que te ponen acá, el 60% eran mujeres y chicos. ¿De qué depende, qué cosas depende el Gobierno Nacional y cuál de la Ciudad en materia de manifestaciones? O ahora ya todos de ustedes. No, la calle es nuestra. La responsabilidad de la calle es nuestra. Ahora, nosotros lo que debemos hacer es que compatibilicen los derechos. De reclamar, que es un derecho constitucional, de pedir a las... de peticionar a las autoridades, pero que no colisione con el derecho a transitar libremente. Fíjate lo que se dio ayer, que tantos critican, que parece que nosotros queremos que haya marcha. Nosotros no queremos que haya marcha. Si no hay marcha es porque no hay necesidades y no hay reclamos. Con lo cual no queremos que haya marcha. Sin embargo, ayer un sector marchó. Marchó un sábado. Se visibilizó. No hubo ningún problema. Se dejaron carriles liberados. Los tractores se supone que no pueden entrar a la ciudad. Sí, no... A ver... ¿Querés ver las marchas que hacen? Se puede acampar. No, tampoco se puede acampar en la cosa. Y esta estructura económica, ¿quién la financia? Porque vos venís a reclamar porque no tenés para comer. ¿Sabés la cantidad de carpas que nosotros secuestramos este día? Y seguían apareciendo y de hecho siguieron apareciendo. Pero, ministro, los tractores tampoco pueden circular por las calles de la ciudad. Y de hecho hubo una reivindicación política por parte de gente de la agrupación de Juntos por el Cambio con la marcha. El propio Rodríguez Larreta, la ex ministra Bullrich, de gente junto de los liberales como expert, reivindicaron la marcha cuando, desde el punto de vista técnico, los tractores no pueden circular por la ciudad, está prohibido. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido un accidente con alguno de esos tractores? Por eso había un... Primero que nosotros nos avisaron el 12 de abril. Por eso, pero no pueden circular los tractores, estamos de acuerdo. Vinieron por la ruta también, son rutas nacionales. Digo, vinieron por autopistas. Pero circularon por las autopistas provinciales. Digo... Sí, nadie lo paró. ¿Entendés? Entraron a la ciudad, no es la primera vez que entra. También de UTT, de la Unión de Trabajo de la Tierra, han entrado con tractores a reclamar. A ver, todo lo que sea reclamo y petición, mientras no afecte el derecho de otro, nosotros lo ordenamos, lo acompañamos y no somos restrictivos en eso. ¿Cuál es el problema? Nuestro límite es la violencia y tratar de ordenar que se respeten los derechos de los demás. Te insisto, fue un sábado. Hicieron una marcha un sábado. ¿Por qué? ¿Quién dijo que...? Y se visibilizó. ¿Por qué hay que marchar los miércoles de 9 o de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Eso no es ir directamente a complicarle la vida a cientos de miles de personas que van a estudiar, que van a tomar un turno médico, que van a trabajar. ¿Qué tiene que ver eso con el reclamo que ellos hallan? ¿Quién dijo que está naturalizado? Complicarle la vida a los demás para obtener una respuesta. Entonces, si el reclamo es... Fíjate lo que pasa acá. La responsabilidad de la calle es absolutamente nuestra. Y me hago cargo. Ahora, los reclamos son a los demás. Sí. Quiero pasar al tema del reconocimiento facial. Porque hay toda una discusión entre lo que aparece una herramienta de prevención y, por otro lado, hay un fallo judicial que dice, acá esto se está utilizando para espionaje. Primero vamos a ver cómo funciona el reconocimiento facial y enseguida seguimos con el ministro Alessandro. Gracias. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no denunció penalmente? Claro. Cuando vos te vacunas, cuando vos haces una denuncia, se valida tu identidad, a vos te paran ahora en la calle. Lo que antes era el doble A, el famoso antecedente, que terminaba seis horas en la comisaría como mínimo. Hoy la tecnología que te permite, señor, venga, usted tiene, Rolando, dame el DNI. Carga el DNI, lo único que te trae es, te muestra tu foto, nombre completo y DNI. Esos son todos los datos. Hoy con un Noisy, con un Verá, tengo más información, con Google tengo más información que lo que trae ahí. Entonces lo que él quiso hacer es una herramienta. Esto es inteligencia artificial. programando, programas para cuando van en contramano, te salta alerta. Cuando hay, en la pandemia, cuando había grupos más de 10, te tenía que saltar una alerta. Entonces eso te va ayudando a optimizar. Bueno, el anillo digital sirve para eso. El anillo digital, por eso disminuimos. 500 autos se roban en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en menos de 60 autos por mes, con un recupero de 72 horas, gracias a esta tecnología. 1.694 prófugos, pero no prófugos. O sea, vos querés decir que el reconocimiento facial es integrado a los otros sistemas. Pero sin lugar a dudas, mirá. O sea, te dan las alertas cruzadas. Te digo uno, Formosa, 18 denuncias y causas por abuso y violación de menores. Una persona estaba trabajando acá, en un colegio primario de portero. ¡Ah! Gracias al reconocimiento facial, lo pudimos buscar, lo pudimos encontrar, ubicar. ¿Pero cómo es eso? Ustedes tienen la... Se carga el CONARC. Se carga en el reconocimiento facial y si aparece cuando coinciden los puntos de identidad, te salta una alerta. Claro. Lo vimos en tal lugar. El CONARC es un listado, una base de datos que tiene el Ministerio de Justicia de Nación, donde se cargan... Los prófugos. Los prófugos. Entonces, X con el DNI, la causa, esa es otra cosa. Cada vez que la policía paró, porque el reconocimiento facial identifica, la policía no detiene, salvo cuando hace la consulta y ordena el fiscal de la causa. Porque esa es otra cosa. No es que vos me podés decir, ah, me hicieron perder tiempo, me pararon en el subte. Puede ser, sí. Pero el que decide quién va detenido o quién no, es el juez y el fiscal. Y lo que vos dijiste es verdad. Había muchísimas causas, o que estaban prescriptas, o que estaban mal cargadas, o lo que fuera, y la gente seguía su camino. Pero también nos sirvió para detener uno de las bandas de secuestradores del triste caso Bloomberg. Le faltaban dos meses para prescribir. La jueza de San Isidro dijo, mirá, no lo puedo creer, en dos meses se prescribía la causa y el tipo estaba dando vuelta entre nosotros. Para eso sirve esta herramienta. Y hoy tenemos un juez que lo suspendió. Pero la Policía Federal lo tiene también. Y la PSA también. En el aeropuerto. Y la Policía de Seguría Aeropuerto también. Y entonces quisiera saber cuáles son los protocolos. ¿Ellos hacen otro uso que ustedes? No lo sé. La Policía Federal lo utilizó para los que tiraron piedras en el Congreso, por ejemplo. Y yo no sé cuál es el procedimiento que tiene. Es el mismo sistema que está en migraciones, cuando uno va con la camarita, es el mismo. El mismo. Sí, don Natalio. Ministro, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Una pregunta. Yo creo que, como usted bien lo explicó, el juez Gallardo, creo que mezcló todo. Quedó claro que no hubo transferencia de datos biométricos. Solo se convalidaron datos. Mi pregunta es, ¿usted considera que el juez se extralimitó en resolver? O sea, ¿resolvió más allá de lo que se le pidió? Mirá, yo lo denuncié penalmente al juez Gallardo. Lo recusó también. Ah, veo que están en el diálogo. Sí, lo denuncié penalmente. Y lo recusó. Y tenía buen diálogo. He ido al despacho, he estado horas hablando. Cuando fue la situación del reconocimiento facial, fui yo a recibirlo al centro de monitoreo de Chacarita. Le mostré, le abrimos todo para que vea. No tenía por qué hacer allanamiento. Una orden de presentación. Juez administrativo. Claro. Hizo rodear el edificio con agentes oficiales de la PSA, prohibiéndome la salida a mí al subsecretario de tecnología. Empezó a grabar información que no era objeto de la... Incluso de una causa iniciada como... Ah, el procedimiento fue invasivo. Empezó a grabar información que no era objeto de la investigación. Él, cuando publica este listado de gente que no tiene nada que ver con el reconocimiento facial, dice, estas 64 personas fueron video... Nada que ver. No solo eso. Cuando vos validás, yo en un sumario te valido la entidad porque por ahí vos estás siendo investigado. Puso en riesgo investigaciones. Vos no podés publicar quién está validando. Después cada uno... Hay procedimientos... Pero acá... Esto es sencillo. Hay un montón de causas de espionaje en Comodoro Pid, que van, vienen, se discuten, pero siempre hay alguien que se denuncia como espiado. Acá hay gente que se dijo espiada por el sistema de biovigilancia. A nosotros hasta ahora nadie, solo él. Pero no hay nada... Salió a decir... Te estoy diciendo que hay... No, pero tiene que haber alguien, alguna víctima de espionaje. Bueno, denuncia penal no hay. Estamos hasta ahora... Supuestamente él tenía que investigar la inconstitucionalidad de una ley. Porque aparte este reconocimiento facial... En el marco... Vamos a lo claro. Si hay espionaje, hay un espiado. Hay un reconocimiento facial. Que está avalado por una ley de la legislatura. Vino el alto comisionado de la ONU a ver cómo funcionaba y lo aprobó. Vinieron de Human Rights y lo aprobaron. Esto lo controla la Defensoría del Pueblo y la Universidad de La Plata. Todo el procedimiento más transparente imposible. Yo hoy te puedo decir quién es el oficial que validó tu identidad y por qué. Y desde dónde. Tenemos la trazabilidad absolutamente de todo. ¿Qué hace el juez Gallardo? Si no es que andan presidiendo infieles, digamos. Acá están espiando, acá. Ocho millones de personas están siendo seguidas por el reconocimiento facial. Y lógico, no entran a la cabeza. ¿De dónde sale esa cifra? Porque él lo que dice es... Vos tenés 40 mil prófugos que buscás por el reconocimiento facial. Sí. ¿Y contra qué machas la identidad de esos prófugos? Contra el RENAPER. Ah, ¿y por qué al RENAPER le hiciste 8 millones de consultas? Y porque tengo muchísimos. Claro, porque cada vez que va uno a la cancha, cada vez que va uno a... Claro. Cuando empezó la pandemia, todo corría por la policía de la ciudad. Porque Salud no tenía el convenio con el RENAPER. De hecho, hoy, Salud, Salud Nuestro, que va por vía de Nación, tiene 7 millones de consultas. ¿Qué van a decir? ¿Que Bisotti está haciendo inteligencia? Digo, entonces, confundió todo, mezcló todo, intencionalmente, le fue funcional a un esquema político, buscó hacer daño y hoy le quitó una herramienta a la policía de la ciudad que permitió sacar de nuestras calles, de nuestra sociedad, a 1.694 prófugos que eran asesinos. No, no. Está suspendido. Está suspendido. ¿No es que durante la pandemia se había suspendido también por el barrijo? Nosotros en abril lo suspendimos por la pandemia, en abril del 2020. Pero venía, por ejemplo, Campagnoli. El doctor Campagnoli es un fiscal que tiene la temática de los NN, las causas NN. Y muchas veces no saben quién es, pero tienen filmaciones. Entonces, nos giraba un oficio, nos decía, fíjate, córrelo por el reconocimiento facial a ver si lo podemos ubicar. Hoy no lo puedo hacer. No se puede usar. No. Vamos al tema de motochorros. ¿Qué pasó con los motochorros hoy en la ciudad? Porque lo que ve, en una época, hace no sé cuánto, tres años eran un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy parece más un fenómeno del conurbano. ¿En qué punto está la cuestión de motochorros acá hoy? Todo este sistema integral de seguridad que te digo, nosotros lo que atacamos fue las diferentes modalidades. Nos sirvió para desagregar la información y atacar la modalidad. Comúnmente se dice motochorros, pero acá en la ciudad lo que se utiliza es la moto para escapar rápidamente. Muchas veces tienen más logística que esa. Hacen cuatro cuadras, se bajan, se suben a un auto. Digo, son bandas más organizadas que es que se van en la moto. Pero a través de las cámaras de la ciudad, de las unidades de investigación de las diferentes comunas, de un trabajo integrado con toda la salida... Porque se ve siempre la camioneta subiendo motos, floja de papeles. Nosotros hoy disminuimos casi un 70% los robos motochorros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabemos qué falta? Por supuesto sabemos qué falta. Pero la verdad que pudimos hoy, un flagelo que tenía a mal a los vecinos y vecinas de la ciudad, pudimos disminuirlo y tenemos que seguir, por supuesto, trabajando. ¿Qué lectura es lo que pasó en la Villa 21 con la muerte de Lucas González? Se hizo todo mal, lo dije el primer día en la... Está bien, pero hoy que ya están procesados los policías. Nosotros dimos... Hay como 14 policías procesados. Mirá, es la primera vez en la historia que un ministro de Seguridad manda un escrito a un juez solicitándole que los detenga. Porque tenemos tal seguimiento, nosotros los tenemos geoposicionados a los policías, a los vehículos, con las cámaras, con toda la desgrabación de las modulaciones. Se armó el rompecabezas necesario para saber que se había hecho mal. Las cosas que se habían hecho, se habían hecho mal. Y el juez de menores... ¿Se le explica cómo es el geoposicionamiento? Porque yo lo vi también en el centro de monitoreo, pero explica cómo es el geoposicionamiento del policía en particular. Nosotros tenemos el despliegue policial, que primero cuando asumimos había 6.000 policías en la Ciudad de Buenos Aires, en calle. Hoy hay 19.500. Pero no es que están porque están. Y nosotros la pensamos la seguridad en capas. La primera capa, que es lo que están de a pie, le dimos lo que se llama una unidad básica de gestión, las VG, que son cuatro cuadras, y están desplegados basados en tres efectores. La cantidad de manzanas que tiene la jurisdicción que uno le da a la comisaría. El mapa del delito. Nosotros somos la única jurisdicción que tenemos un mapa del delito real, que lo pueden ver en la página. Y las migraciones internas. ¿Qué son las migraciones internas? Los movimientos que tienen los barrios durante el día. Por eso vos en el día vas a ver más policías de a pie y a la noche vas a ver menos, pero más patrullaje. Entonces, después viene el patrullaje. No, pero ustedes tienen hasta por dónde va caminando el policía. Entonces, ¿todo eso cómo lo controlamos? Nosotros hacemos gobernanza, lo controlamos con un geoposicionamiento que tienen. El tracking, el teléfono, donde vos sabés hasta cuánto caminó. Hoy no hay zona liberada en la Ciudad de Buenos Aires. Hace años que nadie puede hablar de zona liberada. Vos me preguntás, ante un hecho, ¿dónde estaba el policía más cercano? Y yo te digo, ¿por dónde pasó? ¿Por dónde pasó el patrullero? ¿Por dónde pasaron las motos, las bicicletas? Tenemos todo geoposicionado en la ciudad. Eso nos permitió atacar las diferentes modalidades de forma más efectiva. Y, por supuesto, por todas las cosas, generar la transparencia, la transparencia de la accionada policial. ¿El Gobierno Nacional les está devolviendo sectores? ¿Puerto Madero, la Villa 21, la 1114 también? ¿Están sacando gendarmería y prefectura? No, el Gobierno Nacional tomó la decisión de levantar las fuerzas federales e irse. Las fuerzas federales en la Ciudad de Buenos Aires no es un capricho de la ciudad que queremos nosotros más policías. Cuando se hizo el traspaso, se calculó una cantidad de policías que cumplían la función por fuera de lo que era la 21, 24 y la 1114. ¿Por qué? Porque había una política integrada con el Gobierno Nacional, que trabajamos con Patricia Bullrich, de ir contra el narcotráfico. Y ahí había una línea directa con San Martín. Por eso venía de la época del Cinturón Sur, de Nilda Garré. Con el Gran Rosario, exactamente. Por eso en la 1114 se quedaba en armería y en la 21, 24 estaba prefectura. Sabina Federick, ni bien... Sí, pero en Puerto Madero estaba prefectura también. Pero prefectura era una jurisdicción nuestra. Como venía históricamente prefectura ahí, nosotros no teníamos problema en que se quede. Tampoco teníamos problema en tomarlo. Porque no era una cuestión de narcotráfico en esa zona. Cuando viene Sabina Federick, cuando matan al turista inglés, que es en la zona de Puerto Madero, que nosotros la invitamos para trabajar en conjunto, me dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y Puerto Madero es jurisdicción de prefectura. No, no, nos tenemos que ir. Eso fue en diciembre. En marzo levanta prefectura de ahí. Y después tomó la decisión de irse de la 21, 24. Pero previo a eso, te puedo decir que en 10 meses de gestión de la ministra entonces, Sabina Federick, hubo la misma cantidad de homicidios de Orozo en esa zona que en cuatro años de gestión nuestra. Habían ordenado que no se patrullara. Entonces nosotros nos hicimos cargo de esa situación. No se patrullaba la villa. No se patrullaba. Pero no lo digo yo, ¿eh? Preguntale a los curas villeros, pregúntale a los que están ahí. No se patrullaba. Porque no querían tener problemas con la violencia institucional. Y la violencia institucional no se combate. Se combate con formación, con capacitación constante y permanente. No se combate diciéndole no hagan nada. Entonces, nosotros, imagínate, cuando asumimos, teníamos casi el 7 cada 100 mil homicidios dolosos. Hoy estamos en una tasa de 3 y seguimos bajando. Hoy nos coloca en la ciudad capital de América, la segunda ciudad capital de América más segura. Todo el mundo cree que Montevideo, todo el mundo cree que Santiago de Chile, sin embargo nosotros hoy en homicidios dolosos estamos mucho mejor que esas ciudades. Está bien, pero cuando hay un homicidio de un turista, pega y repercute. Pero por supuesto, ¿cómo no va a pegar? Y pega pésimo también para el turismo. ¿Cómo no va a pegar? Por supuesto, esa banda de venezolanos, nosotros, gracias a la investigación que hicimos, logramos al último, que encima era el que había gatillado, estaba por cruzar en Salta, Bolivia. ¿Puedo decirlo de Puerto Madero? Sí, sí, sí. ¿Qué eran? No me acuerdo. ¿Qué eran finalmente unos venezolanos? Venezolanos, que tenían una temática, venían, se instalaban 6 meses, 9 meses, volvían, giraban los dólares, estaban en un hotel en Ciudadela. Lo trabajamos. También ahí hubo parte, así como una jueza y un fiscal, en ese momento que estuvieron 24 por 7 trabajando con nosotros, teníamos causas previas que habíamos pedido allanamientos que no nos habían dado. Pero en Cachito, que en Ciega quiero preguntarte por la 1-C-14 también, que es otro de los grandes temas de la ciudad. Pero nos vamos urgente a ver qué está pasando en la cancha de River. Es el primer partido después de la detención de buena parte de la Barra Brava. Ahí está Ramiro Ciarrota. ¿Me escuchás? Rolando, muy buenas noches. Y estamos ubicados sobre la avenida Ugaondo. En estos momentos, luego de que finalizara el partido, en el que River y Atlético Tucumán empataron en 1, comienzan los hinchas a salir de la cancha. El operativo, según nos comentaban algunas personas en la zona, se desarrolló con normalidad, a pesar, obviamente, de la gran cantidad de efectivos policiales de la Agencia Gubernamental de Control y otros organismos que están participando. Mirá, nosotros estuvimos tratando de averiguar y nos dijeron, la barra por acá no entró, no la vimos, hay que ver si estuvieron, hay que mirar las filmaciones del partido. En materia de empezar a averiguar con los hinchas que salen, si querés les podemos preguntar si estuvo la barra o no adentro del estadio, para que nos cuenten ellos qué fue lo que vieron, si te parece, Rolando. A ver qué dicen, si alguno te cuenta. Por ahí a lo mejor no quieren aparecer. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Tranquilo? No, flojo, flojo. Después de los incidentes del fin de semana pasado, ¿cómo vivieron la vuelta a la cancha? Bien, bien. ¿Estuvo la barra hoy? No, no, no. No estuvo la barra. No, no, no vinieron. Estuvimos los hinchas, pero no la barra. No, River, viejo. Mirá, mirá, ahí está, ahí está la respuesta. ¿Cómo estuvo el partido hoy después de los incidentes del otro fin de semana? No, tranquilo, tranquilo, todo tranquilo. Vamos a ganar el próximo partido. ¿Estuvo la barra? No, no estuvo la barra. No estuvo. No, no. Ahí está. ¿Se sintieron más seguros hoy? No, tranquilo. Tiene que haber un poquito de hinchada también, eh. ¿Hubo silencio en la cancha? No, silencio no hay nunca acá. Acá silencio no hay nunca. Gracias. Vamos, River. Bueno, Rolando, como podemos escuchar el testimonio de los hinchas, es que la barra no estuvo. Estuviste cronista dentro del estadio. Exactamente. Mejor que ellos, nadie para poder contarnos qué fue lo que se vivió puertas adentro del estadio monumental en relación a la barra brava. Hay un importante operativo policial, nosotros pudimos ver en la zona. En este momento, como ya está la desconcentración, las vallas que están sobre las avenidas y las calles circundantes, se sacan para poder facilitar la salida de los asistentes al partido. Entonces, ahora, ese despliegue escenográfico que se hace para poder controlar el ingreso a la cancha, no está. Pero sí está el SAME, está la policía de la ciudad, está la agencia gubernamental de control. Y hemos visto algunas intervenciones, no precisamente con hinchas, sino con vendedores ambulantes que estaban intentando vender y no se encontraban habilitados, como sí están los carros que se pueden ver a los costados. Pero el clima es de total tranquilidad, lo que podemos observar acá en este momento de salida. Lo tengo acá al ministro Alessandro para preguntarle. Los principales estadios, sin que ningún club se ofenda, están en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede imaginar un fútbol sin barras? Vamos a trabajar para eso. Le queremos devolver la tranquilidad y el disfrute de una pasión como es el fútbol en la Argentina. Pero quiero detenerme en algo. Fíjate lo que dijo recién un hincha, que hay que hacer más ruido. Hay que desterrar esta cosa de que el aliento lo da la barra. El aliento lo da el fanático, el que tiene la pasión. Las barras lo que traen son violencia. Negocios. ¿Cómo? Negocios. Son entramados de corrupción. Manejo de la calle periférica. Que no se dejen engañar por eso, que si está la barra, es la que motoriza. El hincha es el que motoriza esa situación. Y los barras no tienen que estar, no pueden ser dueños de una de las pasiones más lindas que tenemos, que es el fútbol. Y no es solo River. Y acá sí quiero destacar el compromiso de los directivos. Porque nosotros podríamos trabajar donde muchas veces nos ha pasado. Hemos... Llevar las bengalas a los propios barras. Digo, hemos tenido directivos cómplices, en este caso en particular, como en otros clubes. Pero River, la verdad que tiene un compromiso total de erradicar a estos mafiosos de la cancha. Lo estamos haciendo también en Boca, lo estamos haciendo en Vélez, lo vamos a hacer en todas las canchas. Sí, pero... ¿Ustedes les dan garantía de que los barras no lo van a ir a buscar? Pero por supuesto, por supuesto. Tienen absolutamente toda la garantía. Y lo que está haciendo River es poner a disposición las herramientas con las que cuenta. La responsabilidad de la seguridad es absolutamente nuestra. Bueno, ahí necesitas el reconocimiento facial. Nosotros lo usábamos ahí. Cómo detectábamos a los que tienen admisión o pedido de captura. Pero hoy no nos permite el fallo del juez. O sea que lo que pasó la semana pasada, hoy no hubieras podido hacerlo. No. Ah, lo que pasó de las detenciones. No, eso tiene que ver con una investigación que venimos llevando adelante nosotros, donde... La detención de los 300 barras. Sí, 254 barras. A ver, Ramiro... Sí, el problema que tuvimos con los 254 barras es que no los pudimos alojar. Porque el Servicio Penitenciario Federal nos cerró las puertas y tenemos abarrotadas las comisarías de detenidos cumpliendo condena, cosa que está prohibido... ¿Qué, los tuvieron que soltar? ¿Cómo? ¿Los tuvieron que soltar? No, los tuvimos que tener en carros de asalto hasta que fueron indagados y algunos que quedaron detenidos, porque no todos quedaron detenidos, a algunos se les dio domiciliaria con la pulsera porque no teníamos modo de alojarlo. ¿Y por qué el Servicio Penitenciario Federal nos quería recibir? La interventora tomó la decisión de no recibirnos los detenidos. Hay una vias corpus, hay una denuncia... ¿Pero la ciudad no tiene cárceles propias? Hay una denuncia penal. ¿La ciudad no tiene calabozos propios? No. ¿No? No, no, las comisarías de la ciudad tienen su alcaidía para contraventores o para aquellos... Esa no es la alcaidía de contraventores. Pero son contraventores. No está preparada para que vos cumplas condena. No tenemos duchas. Se la pueden mezclar barras. No tenemos duchas, no tenemos los pabellones, no tenés para que tengas tu visita familiar o tu visita con tu abogado. Eso en las oficinas de los comisarios muchas veces se dan estas situaciones. Bueno, pueden pedir a hacerse cargo de la cárcel de devoto. ¿Por qué no se hacen cargo de la cárcel de devoto? Porque no nos traspasa la función el Gobierno Nacional. Esto es una deuda también que tiene la Constitución de la ciudad y la ley, donde nos tienen que transferir las funciones o el dinero. ¿La Constitución no puede construir una cárcel propia? Cuando nos transfieran el dinero y las funciones del servicio penitenciario como marca la Constitución, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Hoy lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional es soportar a los detenidos en la ciudad y más por delitos no transferidos. Porque vos sabés que no están todos los delitos transferidos en la ciudad. Sin embargo, hoy lo que tenemos son casi 800 detenidos en la celda. Hubo un motín hace poco, lo cubrieron ustedes, en la Comuna 3. No fue una tragedia de casualidad y en cualquier momento va a haber otro y podemos terminar una tragedia. Sin embargo, los paladines de los derechos humanos hoy, a todas luces, están viendo cómo se incumplen y sin embargo no hacen nada. Esperá, quiero volver un poquito a River. A ver, Ramiro, ¿qué más te dice la gente ahí de cómo estuvo la tarde? Mirá, acá están todos un poco enojados con el resultado del partido. Sí, bueno, pero no hacemos periodismo deportivo, amigo. Es que también hay mucha afluencia de familias con chicos. Así que vamos a tratar de preguntarles, ¿se siente seguro viniendo a la cancha con su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Y cuando viene la barra, te sentís seguro igual? Nunca me cruzo con la barra. ¿Qué opinás del operativo que hubo el fin de semana pasado en relación a estas 254 detenciones? No tengo idea de lo que pasa. Gracias. No lo vi. ¿Cómo fue el partido en relación al aliento, la hinchada? Bárbaro, bárbaro, la hinchada como siempre, alentando. Hoy no vino la barra, ¿se vivió distinto eso en la cancha? No, sí, sí, se vivió distinto. ¿Se siente más seguro un hincha cuando la barra no está? Sí, sí, mucho más, canta más, alenta más, cada vez más. ¿Quién alienta más? La gente, la gente misma. ¿La gente se siente más segura sin la barra? Sí, sí, sí. ¿Y vos venís con tu familia, venís solo? Sí, yo con familia, yo con familia. ¿Y traés a tus hijos? Sí, vine con mi hijo. ¿Los traés porque no estaba la barra hoy o vienen habitualmente? Siempre, habitualmente venimos siempre a la cancha. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente en relación a la violencia que hay en las tribunas a veces? Nada, que vengan confiados, que vengan confiados con la familia que acá en Rive es seguridad plena. Gracias. Gracias, Ramiro. Claro, porque esto es lo que estábamos diciendo. Es un proceso largo de años, pero las barras bravas de Aproco fueron tomando el control del espectáculo. Entonces, si vos tenías un barra amigo, pasaba por una puerta, pasaba por un molinete. Esto es lo que... Yo no sé si va a ser un proceso homogéneo y se va a poder en todos los estadios. Rolo, no solo eso. Todos sabemos que su organización le terminaba siendo funcional. No para hacer negocios ahí, funcional a la política, funcional a los sindicatos. Digo, era fuerza de choque en muchos lados. Por eso hay que erradicar y hay que disolver a estos mafiosos. No pueden volver a la cancha, que es un núcleo de donde ellos tienen sus recursos. Mirá, el día que nosotros allanamos por primera vez a Caverna Godoy, en la casa le secuestraron 3 millones de pesos y 150 mil dólares. Sí, mal no le va. Explícame cómo hace. Alguien monotributista. Mal no le va. ¿Qué pasa con la 1-11-14? ¿La tiene la ciudad ahora, la 1-11-14, o todavía hay fuerzas federales? No, la 1-11-14 hoy es jurisdicción de gendarmería. Nosotros hablamos con el ministro Aníbal Fernández cuando asumió. Él se comprometió a dejar las fuerzas federales hasta fines del 22. Podríamos ajustar esa fecha, también dijo, hay cuestión de verse. Pero sí, hoy sigue gendarmería. Hoy, lo único que hay en la ciudad de Buenos Aires es gendarmería en la 1-11-14. La 31 no, porque la 31 la tienen ustedes. Desde un principio, nunca hubo fuerzas federales de que asumimos. Pero ahí, por ejemplo, en la 31, ¿ha habido cantidad de ajustes de cuentas? No, sin embargo, no. En la 31, la cantidad de homicidios dolosos más altos que había en la ciudad era en la 31 cuando asumimos en el 2016. Por eso uno miraba el mapa del delito y veía que Recoleta era una zona con alto índice de homicidios. En una clara disputa por el territorio. La localización, una terminal internacional a tres cuadras, el poder adquisitivo, uno de los poderes adquisitivos más altos, un par de cuadras. Digo, logísticamente era un lugar muy codiciado por estas bandas. Empezamos a trabajar, tuvimos muchos ajustes. Empezamos a recuperar el espacio público. Ahí creamos el programa Barrios Seguros. Lo trabajamos con esta mirada moderna que tenemos nosotros, que es multidimensional. No es con el uniforme que se arregla todo. Imaginate que cuando vino Horacio me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Con los grupos especiales entramos rápido y fácil. Ahora, ¿qué hago con los 200 pibes que le pagan por ser dealer, por hacer de sentinela, el jubilado que vendía, la madre soltera que vendía, los comedores que no eran comedores, sino que eran lugares de acopio? Entonces, para destrabar todo eso fue con educación, que está el ministerio, con cultura, con salud, por supuesto la policía, con los trinomios, trabajamos. Hace exactamente, no te quiero mentir, pero casi un año, 10, 11 meses, que no hay un homicidio de losos en la 31. Porque hasta hace dos años se había una cantidad de ajustes de cuentas. El año pasado, sin ir más lejos. Se peleaban los sanpedranos con la banda del Loco César y era. Exactamente. Tenías hasta sicario menor de edad. Es así, es así. Pero la presencia del Estado y el programa, lo que logró es eso. Recuperamos el espacio público, el vecino confía más en las fuerzas de seguridad y lo fuimos erradicando.